Este año hubiera cumplido 58 años, tantos momentos bonitos, pero también momentos tensos. Vamos a recordarlo. Hace algunos años las vacaciones de invierno en Lima eran esperadas por grandes y chicos. Todos se reunían en un punto de encuentro de sana diversión, en una feria donde una curiosa llamita te daba la bienvenida. Era la Feria del Hogar, un espacio que marcó toda una época en nuestro país. Ubicado en la Avenida La Marina, por más de tres décadas, la Feria del Hogar fue el espacio donde familias y amigos podían pasar todo un día de entretenimiento, y vivir un sinfín de anécdotas. ¡Mira lo que vas a ver en la Feria del Hogar, tira lentes! ¿Quién soy yo? Papá. ¿Con quién estás? Con papá. Entonces... ¡Papá! ¡Escucho, papá! Bueno, esa época fue de mis 15 por ahí. Una época muy bonita, con buenos amigos. Fue mi primera experiencia con un grupo de amigos del Parque Sazone, que me subía a todos los juegos. La idea de una gran feria surgió del sueco Gosta Leterste, quien transformó una iniciativa de negocio en una gran oportunidad comercial para cientos de marcas. Primero nació como Feria Internacional del Pacífico en 1959. Sin embargo, siete años después, en 1966, nace la Feria del Hogar, con una nueva imagen de entretenimiento para la familia, y con el popular eslogan, ¡Te llama la llama! Es precisamente por esta zona donde grupos de familias y amigos llegaban para disfrutar de los múltiples atractivos de la Feria del Hogar. Conocer lo último en Electrodomésticos, pasear en la novedosa Sala de Espejos, probar el dulce sensación del momento, la manzana acaramelada, y cómo no disfrutar del máximo espectáculo musical, el Gran Estelar. No tengo amigos, y si un amor fácil yo consigo, así de fácil lo he de perder. Entre las décadas del 80 y 90, la realización de conciertos masivos en el Perú era muy limitada. Por eso, el Gran Estelar se convirtió en el escenario ideal para muchos artistas de moda. En la PSPG me encontré un acordeón, ¡pom, pom, el acordeón! Figuras de la salsa como Héctor Lavó. ¡Esta sonrisa pagada, que con dinero se puede obtener! El Gran Combo y Celecruz. Íconos del rock como Shakira. Estoy muy feliz de estar aquí en Perú, por fin, conocer Lima y llevarme unas cuantas sonrisas para mi tierra. Maná o Charly García. ¿Sabes cómo te deseo? ¿Sabes cómo te soñaba? Y figuras nacionales como Pedro Suárez Vertis, Jean Marco o la recientemente fallecida Yola Polastri. Deleitaban con su música totalmente gratis a los asistentes a la feria. Estar contigo, es que te quiero, es que te quiero. A Gran Estelar veníamos. Yo he visto al Gran Combo, he visto a la Zona Ponceña, Alejandro Guzmán, a Ger Rivera. Mira, 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 mira. ¿Quiénes te puedo morir? Otra de las atracciones de la feria eran los juegos mecánicos que hacían las delicias de los jóvenes de la época. Regresé con el cielo. Quienes se adentraban en un mundo mágico y único en nuestro país. La montaña rusa, el Zipe, el Evolución, el barco pirata, entre otros. Pero sin duda la sensación de los juegos fue el Tagadá. El Tagadá era una locura, todo el mundo quería subirse al Tagadá. La gente que venía de los sitios más alejados de Lima, el punto más estratégico para reunirse era las tardes. Porque en esa época había bastante gente y bastantes niños que querían meterse al Tagadá y yo también estaba ahí. La feria ofrecía además productos para el hogar de última generación, así como libros, juguetes, ropa, calzado, entre otros. Además nunca faltaban los visitantes que se iban con su almohadita nueva o quienes disfrutaban de su manzana caramelada o el algodón de azúcar. Todo ha cambiado, antes era muy bonito, había fiestas, había teatro, participaba bastante música, bañaba un plato de comida. El primer televisor blanco y negro me compré ahí en la feria. Conocíamos productos nuevos en las ofertas. Y por supuesto fue el lugar donde muchos emprendedores tuvieron un espacio donde poder ofrecer sus productos. La feria del hogar fue un espacio donde muchas figuras de la actualidad iniciaron su carrera. Por ejemplo, el popular Marco Antonio, quien inició vendiendo nada más y nada menos que una regla, Marco Antonio. Efectivamente, una regla espectacular, una regla completamente diferente. De una manera maravillosa usted va a comenzar a hacer horarios, va a poder hacer ventas gigantes, va a poder minimizar, va a poder agilizar su trabajo. Es una regla realmente maravillosa y lo más importante, precio completamente reducido. ¡Quémelo ahora, quémelo ya! Esta regla mágica se me acabó muy temprano. Eran las seis de la tarde y yo no tenía producto y tuve que vender este producto a través de un ticket. Daba un ticket para que regresen al día siguiente a reclamar su producto. Entonces, cada vez que yo pasaba por la avenida, la marina decía, Dios mío, ¿cómo no vuelve? Porque ahí está la fortuna, el dinero, la ganancia espectacular. La decadencia de la feria llegó luego de un episodio traumático que causó conmoción en la Lima de 1997. Cinco personas perdieron la vida a causa de asfixia en el multitudinario concierto de los salseros Herbando y Florentino. Al recinto ingresaron 60 mil personas, sin embargo el local solo tenía capacidad para 30 mil. La tragedia marcó definitivamente el destino de la feria del hogar. La concurrencia ya no sería la misma en adelante. Años después aparecieron otras ferias, como la feria de la Molina en el 96 y el 97. Como a lo grande, este año la mejor feria en fiestas patrias será... La superferia de la Molina. O la feria Lima Outlet en el año 2002. Sin embargo, ya nada fue igual. La proliferación de espacios para el entretenimiento, como centros comerciales, parques de diversiones o lugares para conciertos, hicieron que la feria del hogar cierre sus puertas en el año 2003. Si bien no volverá a la feria del hogar, nunca seguirán los recuerdos imborrables vividos en sus instalaciones. Y siempre perdurará el eslogan que nos recuerda esos años maravillosos. Qué linda nota, me ha traído recuerdos. Ahí fue la primera vez, y de hecho lo vi en la nota, la primera vez que vi a Shakira cuando tenía su álbum Antología. Parece como si hubieran pasado muchísimos años, señores. Tampoco tengo 32 años, pero parece que hubieran pasado de verdad como unos 50 años. Ojalá que algún día, empresarios que me están viendo, tráiganse nuevamente a la feria del hogar, porque creo que nunca más se volvió a repetir una feria como esa. Bueno, les cuento que mañana...